Y ya has conocido el trabajo que se lleva adelante en el refugio Los Perros de José, que funciona en Beruti al 400, pero en los últimos días en realidad recibieron una muy buena noticia porque se había presentado un proyecto para que los presos de Villa Floresta construyeran estas cuchas de madera para poder donarlas al refugio. Finalmente esto se llevó adelante y conversamos con Rocío respecto a lo que significa este diálogo, este vínculo tanto con la comunidad como con los internos. El último aporte es de la unidad número 4 de acá de Floresta, que su director, el señor Javier González, me dio la posibilidad de presentarle un proyecto, nos dijo que sí. Y bueno, hicimos 10 cuchas con la parte de carpintería, en la cual estoy muy agradecida por todo, todos los internos que colaboraron, aparte la gente que está en carpintería, es bárbara, y bueno, ¿qué más puedo decir? Lo importante ha sido este vínculo entre una tarea para el bien de nuestra comunidad, como es la que llevas adelante, con también personas que están buscando la reinserción. Sí, yo soy muy consciente de que hay que darles una oportunidad. Nadie tiene derecho a juzgar ni a prejuzgar nada. No somos los dueños de la verdad. Así que hay que darles una oportunidad, principalmente a los internos, que bueno, nada, nosotros no somos quién para juzgar. ¿Cuál es el presente del refugio? El presente del refugio, bueno, como siempre, estamos colapsados de animales, porque nos tiran cachorros, porque nos dejan perras en celo atadas. Bueno, nada, ese es el presente del refugio. Y que bueno, que necesitamos colaboración de toda la comunidad, ¿me entendés? No en plata, sino que nos den colchones, frazadas. Bueno, y que nos den ayuda en eso, que no nos dejen atados los animales, que castren, por favor, hay tres móviles de castración, hay chicas que hacen un trabajo perfecto, ¿me entendés? Pero bueno, nada, no se castra, tiran cachorros. ¿Dónde está Sonosi? ¿Dónde está veterinaria? ¿Viste? Yo no tengo nada contra ellos, supongo que ellos tampoco contra mí. Pero bueno, nada, tienen que estar presentes, tienen que estar presentes. Pueden pasar por acá, o si no, pueden entrar a la página, los perros de José Refugio, Bahía Blanca, y bueno, y colaborar con nosotros. Nada más, si se quieren hacer socios, también, pero bueno. Nada, esa plata va destinada siempre para el veterinario, porque sea el que siempre le debemos.